Las playas de Ixtapas y Guatanejo se encuentran limpias y en las mejores condiciones para recibir a turistas a partir del 2 de julio, fecha en la que autoridades estatales darán paso a la reapertura de actividades turísticas. El director de la CAPAS, Luis Fernando Salas Reyes, informó que a más de tres meses del cierre de playas, de forma periódica revisaron con muestreos de laboratorio la calidad del agua y se encuentra por debajo del límite permisible de 200 enterococos, por lo que el litoral está apto para uso recreativo. Nosotros hacemos un muestreo mensual para estar monitoreando la calidad del agua en las bahías y hasta el momento no tenemos ninguna complicación, las muestras han salido de acuerdo bajo norma para que las playas estén aptas para el uso recreativo. El funcionario local añadió que la calidad de agua en el destino ha sido óptima durante todo el aislamiento social, por lo que no ha habido variaciones. Expresó que esto se debe al buen funcionamiento de las plantas tratadoras de aguas residuales, que son las que, dependiendo de su uso, impactan de forma negativa o positiva a la bahía. No nos seguimos manejando en el mismo nivel, no se ha modificado nada, las plantas de tratamiento están funcionando, que son las que impactan directamente en la calidad del agua de la bahía y de momento no se ha presentado ninguna variación. En relación a las primeras lluvias que normalmente arrastran desechos a las playas, Salas Reyes dijo que en esta ocasión no se impactó, debido a que previamente, en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos, lograron limpiar los canales pluviales. Afortunadamente se ha realizado un trabajo coordinado con algunas otras direcciones, como servicios públicos y como obras públicas, hemos tenido a bien hacer un trabajo previo, lo que ha generado que después de las lluvias que han pasado, que han sido dos precipitaciones en general, y el muestreo se tomó recientemente, entonces no salió ningún dato diferente o que presentara alguna variación de uno a otro, de un mes a otro, entonces nos seguimos manteniendo los niveles. Las diferentes playas del municipio ya se encuentran limpias y de acuerdo con información oficial se van a establecer nuevos mecanismos y reglas para poder utilizarlas, mismos que serán dados a conocer en las próximas horas. Isaac Castillo, Meganoticias.